...medio de Craigslist, y es la venta de pruebas de embarazo positivas. Pero sabe usted cuáles son los problemas legales que podría enfrentar si adquiere estas pruebas? Mariana Pinedo nos cuenta todos los detalles de este nuevo negocio. Algunos de los productos se anuncian sugiriendo que se puede realizar la broma de la vida al adquirir la prueba de embarazo positiva para engañar al novio, haciéndolo comprar el anillo de compromiso tan esperado, o bien, para timar a mamá y papá. Ser engañado de esa manera, de una persona que uno crea que es de confianza, en la cual se han compartido momentos, y pues yo pienso que debe tener algunas consecuencias legales, hacer anuncios. Y Oscar Velázquez no se equivoca. A mí es interesante el caso. De acuerdo a Kevin Chávez, quien es abogado, comenta que el desenlace de una burla de este fin podría resultar en serios gastos legales. Que hay que tener mucho cuidado, porque hoy día nuestro sistema legal permite demandas civiles de casi cualquier cosa. Y como le digo, un chiste de mal gusto puede llegar a una demanda por daños morales intencionales. Sí, es cierto. Aunque para Cecilia León, las personas que se involucran en este tipo de negocio, opina, son individuos que se aprovechan de ciertas situaciones. Pues la verdad es que todo es un negocio, dinero y conveniencia también para muchas personas, y más estando aquí en este país. Por otro lado, mientras las vendedoras de estas pruebas en Craigslist enfatizan que las transacciones se harán sin preguntar el fin de la misma, Chávez agrega que el correo postal rige las leyes de envío en relación a productos biológicos, y podría generarse un dilema en el envío de paquetería. Una de las cosas, obviamente, son cuestiones contaminadas con microbios, químicos. El hecho de que se esté enviando algo, una prueba usada, eso es una cosa que la persona se expone. Por ahora, las ventas de dicho producto varían entre los 15 a 25 dólares, y algunas de las ciudades donde se anuncian en Texas incluyen Katy y Austin.